hola bienvenidos al canal asesorías prexum mi nombre es jorge alberto hernández valenciano soy licenciado en matemáticas de la facultad ciencias físico-matemáticas de la universidad autónoma de Nuevo León estamos con el libro desarrollo pensamiento algebraico en la etapa 2 productos notables factorización de polinomios y fracciones algebraicas vamos a iniciar con la dimensión 1 menciona el tipo de factorización que conozcas pues está el factor común factorización de números primos un trinomio cuadrado perfecto entre otros ahora factoriza las siguientes expresiones x cuadrada más 4x más 4 sería dos paréntesis sería x por x para que te dé forma el x cuadrada para que te dé el 4 sería 2 por 2 y para que te dé el medio es 2x y 2x 2x y 2x al sumarlos te da 4x aquí está que esto es un binomio al cuadrado porque son iguales este se le conoce como binomios conjugados es muy simple el x cuadrada es x por x dado que es negativo tiene que ser un más y un menos y el 25 se le saca la raíz raíz de 25 equivale a 5 5 y 5 lo del medio no va a ver porque hay uno positivo y uno negativo 5x se le va a restar a menos 5x entonces por eso no queda nada en medio siguiente 6x más 12 este es el factor común que yo les comentaba el 6 6 x 2 es como si fuera 6 x más 6 por 2 ya que el 12 es un múltiplo de de 6 seleccionamos lo que tiene en común se queda afuera y dentro de paréntesis queda lo que no se tomó x y el 2 completa el siguiente enunciado que muestra el desarrollo de un binomio cuadrado dice el cuadrado del primer término más el doble del primer término por el segundo término más el cuadrado del segundo término todo esto es para el binomio cuadrado es la regla fundamental para desarrollar un binomio al cuadrado que viene siendo a más b elevado al cuadrado que quiere decir que es el cuadrado del primero más el doble de estos dos más el cuadrado del segundo realizan los siguientes productos usando la regla de productos matables x menos 6 por x más 6 aquí sería x por x es x al cuadrado y por la regla de binomios conjugados es menos por más menos y 6 al cuadrado es decir quedaría x cuadrada menos 6 al cuadrado 36 este es el resultado siguiente x menos 2 al cuadrado aquí es donde vamos a aplicar lo que vimos en la diapositiva anterior donde aplicaremos la regla dice el primero al cuadrado x elevado al cuadrado más el doble del primero por el segundo hay que tomar en cuenta también que tiene un signo negativo el segundo término más el cuadrado del segundo menos 2 elevado al cuadrado entonces sería x al cuadrado más por menos es menos 2 por 2 4 x más menos 2 al cuadrado menos 2 al cuadrado se hace positivo porque es menos por menos más 2 por 2 4 y ahí tenemos la respuesta a qué producto notable se refiere el siguiente desarrollo el cuadrado del término común menos el cuadrado de uno de los términos simétricos a este se le conoce como binomios conjugados que sería más o menos así x más a por x menos siguiente la siente igualdad es cierta a más b al cuadrado es igual a cuadrado más de cuadrada y si no les explica cuál es el error y luego realiza el desarrollo correcto usando el producto notario correspondiente ok esto no es correcto porque te estás olvidando de lo del medio primeramente no es correcto no toma en cuenta el doble del producto de los dos términos aquí me refiero al producto de a por b a por b por el doble y el desarrollo correcto sería a más b al cuadrado vamos a poner este porque ya expliqué el otro vamos a hacerlo un poco diferente cuando tienes a más b al cuadrado lo puedes separar así a más b por a más b multiplico a por a viene siendo a cuadrada a por b es a b b por a a b y b por b cuadrada b cuadrada así que la respuesta es a cuadrada a b y a b se suma por eso dicen que es el doble del producto de esos dos más b cuadrada y aquí te dice escribe la expresión algebraica que corresponde a los siguientes anuncios se resta 1 al numerador y se resta y se suma 3 al denominador de la fracción x sobre y entonces sería x menos 1 sobre y más 3 el cociente de 5 entre un número cualquiera y aquí hay que realizar la multiplicación división o suma de lo que pide en cada caso vamos con el problema 8 multiplicación sería 6 por 8 si multiplicamos 6 por 8 está 48 sobre x por 3 sería 3 x se puede dividir 48 entre 3 si que sería 16 entre x es decir se simplificó una división la división es cruzada menos 4 por x y se pasa arriba menos 4 por x es menos 4 entre 5 por menos 2 es menos 10 ley de los signos menos y el menos y el menos da positivo así que quitamos estos menos se divide entre 2 y te queda 2 x entre 5 2 sobre x más 4 sobre x se puede sumar 6 sobre x y listo esto se suma tan sencillo porque tiene el mismo denominador con esto finalizamos el vídeo espero que lo hayan comprendido cualquier duda comentario ahí sólo tienen que escribirnos y los invito a que se suscriban y le den clic a la campanita para que estén al pendiente de todos nuestros vídeos hasta la próxima no 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 no